La verdad no se pregunten por qué tengo gorro, es que hace mucho frío Chicos, hoy tenemos nueva serie del canal Que he visto que muchos de ustedes pues son nuevos en el juego Recién empiezan y pues la verdad no saben mucho Por eso me he hecho otra cuenta Y pues la vamos a empezar desde cero Sin nada, pues para irla jugando, irla avanzando Y darles consejos a como está el juego actualmente Ya que pues no hay destacados y aparte El moroso juego se va a actualizar hasta el marzo del 2022 O sea que pues tenemos tiempo Para irla chetando y hasta ver O sea que tenemos mucho tiempo pues para Todo se derrube O sea que tenemos mucho tiempo para jugarla Y pues a saber hasta donde la chetamos Se le puede considerar serie, ya que sacaremos varios capítulos Y pues yo la bauticé como el comienzo Pinche nombre original Y pues recuerden suscribirse al canal si son nuevos para que no se pierdan de los demás capítulos Y ahora si, comencemos Obviamente esto me lo va a saltar tal vez porque es muy básico Pinche idioma español y modo que verasileño Aquí en gráficos de juego yo ya me acostumbré a jugar en estándar Si puedo jugar en alta, la vamos a poner en alta de hecho Pero la verdad no me gusta mucho porque Porque no se wey ya me acostumbré Ya me acostumbré a la estándar Una cosa a preguntar chicos y muy importante Es de que que tanto de duración les gustaría estos videos, estos capítulos No sé si gustan de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos Para hacerlo muy largo Pero como gusten aquí comentenlo Aceptar términos y condiciones Si te vendo mi alma pinche Konami Controles obviamente clásicos Obviamente vamos a omitir el tutorial Pero si tú eres nuevo, hazlo Sin duda alguna, hazlo Ahora vamos a elegir la equipación y el escudo Que pues bueno, eso no lo estuve en votación Vamos a elegir una equipación bastante no común Vamos a elegir al Corinthians Que me gusta mucho la equipación El nombre del propietario, lo ponemos Que aquí en el nombre del equipo La verdad es que yo hice una encuesta Para ver que nombre les gustaba Y no mames Coca Juniors o Alcohólicos Anonymous FC Y terminó ganando pues este último Toca ponerlo Tal vez lo estaremos cambiando en un futuro Pero pues bueno Abreviatura ¿Qué abreviatura estaría bien? ¿Estaría bien Alch? ¿O de Anonymous? Ah no La verga Eso está bien Los entrenadores Mucho ojito con esto La verdad es que bueno Hay varios Por ejemplo Está Fitcher Es una formación Donde están casi todos en el centro De excepción Que tiene un SD Estaría muy bien esa Hace tiempo que no me acordaba Nomás me acordaba del pinche Aramburu Pero este güey Zona bien eh Pero en lo personal A mí me gustaría mucho Una 4-3-3 Como desesperarse Toqueteo Ataque Muy equilibrado A mí En mi consideración A como juego Ojito que tenemos Bonus de rank Que uy Espero esas monedas My club Obviamente aquí vamos a terminar el tutorial Así que lo voy a saltar Vamos a fichar a alguien del Barcelona Siguiendo el tutorial A ver si nos sale una bola negra Esperemos No mames Ah es bola cobre Es bola cobre Alex Moriba Si no mal recuerdo Bueno nada mal para ir empezando Vamos a fichar un representante Obviamente gratis En lo personal Yo digo que portero Está bien Y es que si La delantería y el ataque Se ocupan muchísimo Cuando vas empezando Así que pues bueno Mucho ojito Para Italia Para Italia Ojalá sea una bola negra Oh es bola negra Es bola negra chaval Que rico A huevo Es Duan Zapata Que rico estamos comenzando Imagínate que hubieran sido Tres bolas negras Pues bueno este es el equipo Que nos dan un 4-3-3 Como pueden ver Y pues todos son bolas blancas Son una pinche bola de cocos Bueno pues con los fichajes Hasta ahorita Así súper rápidos Vamos a Alex Moriba Tenemos a este wey Campbell Y a Zapata Que pues bueno no está mal Y de revulsivo Pues este pelón Ahora si ya nos dejaron libre Ya terminamos el tutorial Y que es lo importante Cuando vas iniciando Los logros ¿Por qué? Porque como eres nuevo Cualquier cosa que haces Te dan pinches monedas Respiras y te dan un premio Te dan 100 monedas MyClub Absolutamente cualquier cosita Así que eso es lo importante Para ir obteniendo monedas MyClub Reclamamos esto Reclamamos el tutorial Reclamamos los días de conexiones totales Y sobre todo Lo importante es de que vinculen De una vez la Konami ID Porque les van a dar 250 monedas MyClub Así que esperen un minuto Ahorita vengo Están en asistencia Después de vinculación de datos Y aquí ya le dan Pues vincular datos Con la Konami ID Y aquí ya les va a mandar A la página Para que vayan a hacerlo Y ya vinculamos La Konami ID correctamente Y ahora toca recoger las monedas 250 monedas No cae nada mal La verdad me gustaría tirar ahorita Pero lo primero que vamos a hacer Es obviamente es jugar Para ir recolectando más monedas Y al final hacer un box cañón O sea un pack of nipas Aquí va el consejo Para los usuarios nuevos Y pues absolutamente igual Para todos también puede ir ¿Qué hacer cuando vas comenzando? Absolutamente jugar Jugar principalmente los eventos Tour Los eventos Offline Que está el evento Tour Que es el que te da mucho GP Muchas cositas Entrenadores Y también está el Challenge Que aquí te da de meter goles Que también te da GP Te da 10.000 Te da 15.000 Te da 25.000 Porque el GP sirve El GP únicamente actualmente sirve Para tirar por el box de las leyendas Y pues para los contratos Y ya Así que recuerden siempre jugar el Tour Y los Challenge Y en tema de Online Como tienen una plantilla bien caca En los Match Day Los Match Day Recuerden que hay dos eventos Uno de tu equipo personalizado Y otro equipo predeterminado Te recomiendo que juegues El equipo predeterminado Porque si tú te avientas Un Match Day Con tu equipo personalizado Con tu equipo caca Vas a tener muy poquitos puntos Y vas a tener que jugar Un chingo de partidos Para que pues puedas obtener Las monedas En este capítulo Vamos a echarnos dos partidos Uno Offline Y el otro Online A ver qué pedo Vamos primero con el Offline Obviamente vamos a jugarlo En el evento Tour Con la plantilla Que esperemos vaya chingón Les recomiendo siempre jugar En crack Porque te dan más puntos Pero la verdad Si obviamente eres nuevo No sabes ni qué pedo Pues si juégalo En cadete Vamos a jugarlo en crack Los pinches huevotes Nos enfrentamos a España Es lo malo Es lo malo Estos pendejos Salen siempre en flecha mala Qué rica España Obviamente comparando El equipo que tengo Al equipo que tiene en España Hasta la envidio Alcohólicos anónimos FC contra la España Comenzamos acá Ya nos dan Ya nos dan pinche 100 de GP Es bien poquito Ya nos dan 100 de GP Por mover Ah las configuraciones Siempre me preguntan Por mis configuraciones En lo personal yo lo pongo Comando obviamente clásico El direccional El joystick lo pongo en móvil El cambio de cursor en manual La entrada automática En asistido Y la opacidad de los botones Como yo ya me acostumbré Ya me los aprendí obviamente de memoria Pues lo pongo en 40 o 20% Activen el cursor del siguiente jugador Para que les dé ayuda Vamos a darle Ya la cagué a la verga Ya la cagué Se me va a desmarcar el murata Me la vas a pelar perro Me la vas a pelar mi niño Que no corren we Ya me va a caer el primer gol Agárrenlo A la Mucho portero Se le fue wey Hombre loco Que triste Sobre todo tratan de hacer regates Regates bien chafas Pero lo que sea Lo que sea Para que vayan obteniendo Todos los logros Pues bueno Vamos para Rubén Zapata Otra vez la cagamos Otra vez la cagamos No puede pasar esto Yo me acordé que tengo una 4-3-3 Así que recuerden que con la 4-3-3 Hay que tocar Hay un logro Que te da de Que si creo que si haces 10 pases seguidos A ver hay que dar 10 pases Sin perder el balón obviamente Pero con estos weyes Se siente Wey se siente super lento loco O sea en el tema del equilibrio Se sienten lentos Lentos Ok la espalinha La espalinha No hombre La espalinha wey Con este Con este jugador Está muy pero muy cabrón Me trae nostalgia Me trae la verdad Mucha nostalgia Porque pues hace mucho tiempo Que no comienza una cuenta Desde cero No es que se le va todo Ya esto va a ser gol Esto va Uy el portero Madre mía 99 reflejos Próximo Iconic Ok ya andamos tocando Ya andamos tocando Dubán Zapata se va Dubán Zapata se va Dubán Zapata No mames Pesas un chingo Cambio salí a velocidad No es que me la iban a Me la iban a hacer luego Luego wey Esto es un reto Esto es un reto Uy de la mínima Que nos salvamos Que todo está Andan pedos wey Por eso no juegan bien No hemos tenido ningún tiro Así te la pongo Llévame pendejo No puedes ir Gracias a mi pinche bola blanca De 99 recuperación de balón La rifa bien cabrón Dubán Zapata Dubán Zapata Vas Vas Dubán Zapata Vas Dubán Zapata Pégale Dubán Zapata Uy la primerita Me ha vinto la rata O que me ha vinto la ratona Me ha vinto la ratona Con quien me ha vinto la rata Es que no hay nadie Para hacer la rata Con el ax moriba La rata La rata La rata Me ha vinto la rata Le pegan del culo Le pegan con el culo Mijo el efecto Está bien feo Como les digo Con esta plantilla De verdad es A la virga Se me cambió mal De verdad es complicado Ganar por el mismo hecho Que buena Dubán Zapata Que buena Dubán Zapata La hacemos El recorte El recorte El enganche El enganche Me hago wey Ya me ha vinto Los mamalonas Campel Campel Para Yetich Yetich Para Barazo Barazo Que tiro tan feo Estamos intentándole Estamos intentándole Como si nada La para el cabrón No realmente les digo Es complicado Es complicado hacerlo Porque los jugadores Son muy lentos Son muy lentos Muchos no tienen Estilos de juego Por lo cual No hay una química En el equipo Bueno pues perdimos Uno cero Se intentó Se intentó Se intentó Es aceptable Pero no se pudo Alcohólicos Anónimos Ha perdido su primer partido Es un buen equipo Y lo tenemos que llevar A la victoria Van varias recompensas Ya subió a 56 El espíritu de equipo Está de la cola El espíritu de equipo Recompensas Bien poquitas Pero bueno Es algo humilde Nos dan Ya las 100 monedas De jalón Y di que no es otro día Literal pasó así Un ratito Vamos a guachar Los logros Que como les digo Te dan un chingo De cosas Respiras Te echas un pedo Y te dan 10 monedas My club Ya casi llegamos A 500 monedas Mira de verdad Me gustaría jugar Los match day Pero Se ocupa Muchos partidos Yo creo que Para el segundo capítulo Estaría bien Lo puedo grabar De una vez De hecho Y no vamos a jugar En el estándar Porque pues realmente Pues estamos en ceros Aún no Todavía no En lo personal A como está el juego Actualmente lo recomendable Hiciera el open challenge Ya que te dan GP Por los goles O sea aquí vas a marcar Un gol simplemente Y te van a dar 25 mil de GP Que te sirve Para un tiro En el box Que nos va a servir De mucho Pues bueno Con esa plantilla Toda pedorra Vamos a darle A ver que pedorra Igual recordemos Que no tenemos valoración Tenemos que jugar Primero 5 partidos Ya para que nos den Nuestra valoración oficial Uff loco Espero Espero que como este juego Espero nos empareje bien Con un wey Que tampoco Reciba empezando Ok mucho hit Actualizando Alcohólicos anónimos Enfrenta a flamenco Ok vamos a ver Su plantilla Hola bestia Le salió el Messi Tiene el Messi 103 Que cool Del Corinthians Me gusta mucho Ok saque el rival La verdad La conexión va Va bien La conexión Va bien la conexión Lo malo es que no cheque Estadísticas de los otros jugadores Por si es que alguno Tiene dos toques Y se la rifa acá Bien chacalón Pero bueno Vamos con el Duvan Zapata Duvan Zapata De aquí le pega Duvan Zapata Buena buena Para el primer intento Está muy bien Campe Le pega Y mucha chaquetas Le aplica mal La espaldiña Pégale pendejo No No mames Pero que ha pasado Esa madre ya estaba adentro Loco Fue muy buena jugada Fue muy buena jugada De Zapata Otra Otra Para Duvan Zapata Esa es suya Esa es de Zapata No mames Pinche cabeza Eso feo Un pas y sigue Pas y sigue Zapata Uy eres lento cabrón Zapata se desmarca Zapata por arriba Zapata por arriba Uy Casi no nos salió el Jutsu Uy 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 Primer tiro del rival Primera llegada del rival No se la quitamos Le defendemos bien La verdad muy bien con estos jugadores de cagada Pero bueno Campbell para Zapata Zapata le aplicas La espaldiña Le aplicas Ay casi Filtrado Filtrado Que buen filtrado Imagínate Primera llegada Primer gol del rival Nos quiso hacer Que nos quiso hacer el rival No se porque no le pego A 0-0 De verdad Hemos tenido tiros No se porque aquí Ah tenemos 4 tiros Hemos tenido ofensiva Pero pues no ha caído ninguna Vamos a cambiar a Campbell Tristemente vamos a meter al pelón A ver que hace Y es que no tienen habilidades Y si fijan los delanteros No tienen habilidades También eso es lo importante A la hora de obtener jugadores Que tienes que conocerlos Realmente No solo por su nombre Sino por sus habilidades O sea Que habilidades tiene de regates Que habilidades tiene de tiros Para Zapata 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 salía Velocidad para Zapata Que lento La Zapata Que bueno Que buena mi defensa Mi defensa está siendo mucho mejor De verdad La defensa está siendo mucho mejor Que la delantera Se desmarcó El extremo No 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 tiene nada de cuerpo Pobrecito No tiene nada de cuerpo Ojo que es tiro libre Es tiro libre A ver que hacemos A ver vamos a ver Quien tiene mejor tiro A ver Zapata Creo que tiene mejor tiro No hay nadie wey Ah el defensa El defensa El defensa Ojalá nos funcione wey No No tiene nada de efecto Pinche cagada de tiro Ok Le reservamos Le reservamos el pase Y se la pasó a lo largo Que buena Para Zapata Ah no no Zapata No Zapata Zapata Corre Ya Corrió Zapata Bueno Zapata No Así loco Así estuvo de meter gol Que pido con su puta defensa También Para ese pinche Camper Maldini Iconos Cabeza De rebote A asfalto No manches No sale nada wey Uy que le hacemos la rata Le hacemos la rata Le hacemos la rata Zapata Le hacemos la rata También recuerden celebrar No voy a celebrar Porque es para los logros Porque te da GP Bien poquito Pero te da Te reservamos el pase Realmente me siento mal Realmente me siento mal Le hice la ratona A mi hijo Que otra manera Que pido Pues como no wey De que he tenido tiros Y no Ninguno está saliendo Realmente Si corre Si corre Si corre Está ganando Está ganando Está ganando Que buena No Palo 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 Que buena Una segunda oportunidad Que difícil En serio Está difícil Esta cura La verdad Me estoy divirtiendo Me la estoy pasando bien Le ponemos la espalda Se va Zapata Marca el tercero Hack trick Bueno no hack trick Hacemos la celebración De atrás Para que también nos den Todas las celebraciones Esta la del tiro de esquina Y la de la banda Cuando te vas para atrás Hack trick de Zapata Huevo que si Que bueno eh Alcohólicos anónimos Ya está demostrando Ya hicimos el logro Del hack trick Como pudieron ver Tuvimos 11 tiros La verdad Demostramos El rival Pues no tuvo ninguno Tristemente Pero pues aún así Fue muy buen juego Estuvo complicadillo Porque pues nuestra defensa De igual manera Estuvo bien Obviamente de MVP Está Duván Zapata Con su hack trick Completamos el primer desafío Como les digo Nos dan GP Y como les recomiendo Siempre Jueguense los demás eventos ¿Por qué realmente digo esto? Porque si nos vamos Para representante Y nos vamos Para el box draw Como no hay No hay jugadores destacados La única manera De obtener buenos jugadores Es mediante el box Estos de las leyendas Y obviamente Este es con GP O con monedas my club Pero ni de pedo Le vas a meter monedas my club A este pinche box Vamos a recoger Nuestros nuevos logros A ver cuáles tenemos Vamos a abrir los ojeadores Para ver que jugador nos sale De igual manera Podemos venderlos Aprovechar para venderlos O aprovechar para Usarlos como entrenadores Bueno pues el equipo Está medio en forma Esperemos vaya mejorando más Y obtener más jugadores Claramente Chicos y como pueden ver Tenemos 620 monedas my club Que obtuvimos de manera gratis Por el juego Como les digo Es lo bueno ir comenzando Porque están varias monedas Y 34 mil de GP Que claramente Lo vamos a usar en el box Ok esperemos Que por ser primerizos A los nuevos les dan ¿Cómo se llama? A los nuevos les dan icono Vamos a aplicar un truco Rápidamente Pícale 1 1 1 Los trucos no existen Ya sé Pero bueno Para que nos duren las monedas A ver que sale No Pura cagada mijo Lateral izquierdo Bueno nos sirven Los plateados aquí nos sirven No sale nada Wey No sale nada Es bola negra Griezmann Que bueno Que bueno Ahora vamos a tirar uno con Messi Con Messi me acuerdo Que me salió con 300 monedas La verdad no apliqué truco Nada más abrí 3 ojeadores Y pues Tuve fe Fe en Cristo Rey Si saliera con 100 monedas Vamos a ver que pedo Y nada wey Nada Bueno Pura cagada No Nada mijo Nada de nada Nada bueno Martial Algo bien Está bien Está bien 400 monedas gastas Y nada Ya para último La vamos a tirar desde afuera A ver que sale Ya Sin fe en Cristo Rey Ya la fe Ya murió Ya chingó a su madre la fe Pero bueno No mijo Nada Que triste Un icónico En más que una pinche bola negra Ah que triste wey A otros que le salen con 100 monedas Nomás para que se quite ese mito De que a los nuevos Les dan iconos Nos vamos Para el representante De las leyendas Estaría bien una leyenda Aquí si me emocionaría Machino una leyenda Porque realmente Todas son buenas Nomás tenemos un tiro No Tampoco nada Pero pues bueno A ver para donde se va Se va para España Inglaterra Inglaterra Esperemos una bola negra Ay bola horada Bola horada Está bien Está bien Es Alan Un MCD Ojo Ojito Que tenemos 6 logros más Ojalá sean moneditas Ok vamos a actualizar el equipo Metemos a Anton Griezmann Bueno chicos Actualmente así está la plantilla Con Griezmann De extremo izquierdo Duván Zapata Y Campel Y la ex Moriba Tenemos a Alan en la MCD Y a Freezer Que lo puse en la DC Que va mejor de extremo izquierdo Lo sé Pero pues ocupo Pues medio campista Así que lo voy a poner por lo mientras En los revulsivos tenemos a Luis Gustavo Tenemos al Pelón de Bracers Tenemos a Martial Que Martial también es as bajo la manga Tenemos dos as en la manga de delanteros Pero primero voy a dejar a Dovan Zapata Ojito Que tenemos calidad de equipo Ojito que juntamos otra vez 100 monedas Ahora sí 140 monedas MyClub Hay que intentarle una vez más En el de 5% de fe O en el de 30% de fe En este a ver que sale Que realmente quiero que salga algo Una bola negra mínimo No Pura caca Loco Pura caca Y va a ser una bola plata Como vas a ver Es Gil Pero bueno Obviamente Nos va a servir de central Pero bueno chicos Así que la plantilla La verdad Para una primera vez Para ir comenzando Pues ya la mejoramos bastante Hasta aquí el primer capítulo chicos Como les digo La verdad No sé cuánto dura el video Si 10 minutos 15 minutos 18 minutos Lo que sea Voy a tratar de simplificar Lo más que pueda Claro Pero de igual manera Que ustedes comenten De qué tanta duración Le gustarían estos capítulos Si de 10 minutos A 15 O de 15 a 20 O de 20 en adelante Claramente Obviamente ya en el próximo video Ahora sí Trataremos de fichar un Iconic Y jugar claramente los Match Day A ver qué sale A ver qué sale Así que recuerda dejar Tu me gusta Y suscribirte al canal Para que no te pierdas El segundo capítulo Yo me despido chicos Soy el pinche Rabanillo Que tengan buen día Buenas tarde Buenas noches Bye